Y el gobierno defiende el acuerdo de cooperación con Estados Unidos que permite a un avión de ese país efectuar controles para combatir el narcotráfico. Ha facilitado el decomiso de más de 30 toneladas de droga. Las operaciones del avión estadounidense Orion P3, que colabora en la lucha contra el narcotráfico en el país, iniciaron en septiembre de 2018. Desde ese entonces, en cada uno de los vuelos de control aeromarítimo con radares de última tecnología, participan autoridades de la Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Ecuatoriana. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que las operaciones del Orion están reguladas. ¿Quién regula estas operaciones? Los convenios de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos y la legislación ecuatoriana, en particular el Código Orgánico Integral Penal. La Cancillería Ecuatoriana manifestó en un comunicado la aclaración de la cooperación internacional que Estados Unidos brinda con este tipo de herramientas. El programa bilateral de vigilancia aeromarítima con la participación de aviones radar de Estados Unidos es un elemento clave en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilegales que pueden suceder en el espacio marítimo ecuatoriano. Más de 30 toneladas de droga han sido incautadas por estos procedimientos. La operación de esta aeronave ha permitido la interceptación de avionetas que pasan de manera irregular por el espacio aéreo ecuatoriano y también embarcaciones en alta mar que llevan droga. Inclusive ha sido posible el rescate de náufragos ecuatorianos y de otros países en toda la región. Este avión radar. A mejorar las capacidades de detección que tiene el Estado ecuatoriano. Por su parte, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín dio detalles sobre las adecuaciones que serán en un aeropuerto de Galápagos que sería de suma importancia para la ejecución de estrategias contra el crimen organizado. Analizó la extensión de la pista y las condiciones para que pueda operar el aeropuerto de San Cristóbal 24 horas. Las autoridades ecuatorianas dicen que la aviación civil autoriza los vuelos en estrecho apego a la legislación e intereses del país.